La familia Punto y Coma de Gianni Rodari Hubo una vez una coma que hizo amistad con un punto y ambos se gustaron tanto que se casaron y vivieron juntos. Ni de día ni de noche se separaban ni un pelo, siempre del brazo los dos. Son la pareja modelo, Punto y Coma, qué familia, comentaba todo el mundo. Son la octava maravilla. De modo que en su presencia se inclinaban las mayúsculas en señal de referencia, convirtiéndose en minúsculas. Y si alguno no agachaba bien el coco por pereza, el lápiz del profesor le cortaba la cabeza.